¿Viste el Facebook de Alemocentro? No, ¿qué pasó? Tienen una foto con la selección uruguaya de Donobús Hay que ponernos la camiseta como todos ellos en el concurso Sí, ellos juegan en el mundial y nosotros jugamos el partido acá, lo tenemos que ganar Tenemos que recordar que el 8 de diciembre, acá, nos jugamos la camiseta Quienes vengan a este partido tienen que cumplir con los siguientes requisitos para donar y ganar a este partido Tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilos y tener cédula de identidad vigente y en buen estado Haber descansado 6 horas la noche anterior y tener buen estado de salud Más que donar sangre, donamos vida ¡Donamos vida!